Ya desde 2011 se daba el nombre del Pelacas como el presunto secuestrador de Diego Fernández de Ceballos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio a conocer en aquel entonces por menores de la detención y primeras declaraciones de Oscar Osvaldo García Montoya, alias La Mano con Ojos o El Compayito. Esto sobre el secuestro del jefe Diego García Montoya entonces vinculó a dos sujetos apodados el Pelacas y Ricalde. Vea usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.